Yo te escucharé, te voy a decir en tu suerte, miraré en tus ojos, como si fueran los últimos de este país. Integrantes del grupo Café Tacuba convivieron con la caravana de migrantes que se encuentra en el estadio Jesús Martínez Palillo, en Ciudad Deportiva, Alcaldía de Iztacalco. Durante el recorrido, Rubén Albarrán y Emanuel del Real cantaron y se tomaron fotos con el grupo de personas que desde el pasado sábado comenzaron a llegar al estadio. Ambos músicos dieron la bienvenida a los migrantes y pidieron el apoyo de los mexicanos para ayudar a las personas que buscan llegar a Estados Unidos. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.